Muy buenas tardes. Vuelvo a agradecer como siempre a mis compañeras y compañeros de los medios de comunicación que sigan cubriendo este periodo extraordinario del Senado de la República. Quiero decirles el avance que llevamos desde ayer, donde ustedes han sido testigos. Se aprobó el día de ayer la miscelánea penal, que era un compromiso del Senado de la República, un compromiso con la ciudadanía y fue votado por la gran mayoría. Sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, se aprobó el día de ayer el Sistema Nacional Anticorrupción con 94 votos a favor, 23 en contra. Se aprobó la Ley de Responsabilidades Administrativas con más de 90 votos a favor, que siempre les comenté, era una ley tan importante para nosotros y para el país que no queríamos ganar la votación con dos o tres puntos o tres o cuatro votos de diferencia. Queríamos que fuera la gran mayoría del Senado de la República quienes aprobaran la Ley de Responsabilidades. Se han dicho muchas cosas sobre ella y el senador Escudero en un minuto lo puntualizará. El día de hoy se ha aprobado la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con 101 votos a favor y 5 en contra. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República con 86 votos a favor y 17 en contra. El Código Penal Federal que acaba de salir con 104 votos a favor y 7 en contra. ¿Qué quiero decirles? Que gracias a la enorme disposición de muchos senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios, hemos podido sacar algo que era esperado por la sociedad. El Partido Verde, aquí representado por su coordinador, el senador Puente, ha sido factor fundamental para esto, pero quiero reiterarles a ustedes que estuvieron trabajando el senador Escudero y el senador Cervantes más de un mes y medio con la sociedad civil, con toda la sociedad civil que les comentará el senador Escudero, y que no hicimos ni una otra cosa más que seguir puntual y textualmente cuál era el deseo de la sociedad civil. Se ha querido confundir a la sociedad con que hicimos una iniciativa light de 3 de 3 y es todo lo contrario. Hicimos lo que nos mandataron los ciudadanos, organizaciones muy serias, muy reconocidas y de gran prestigio. Así que yo estoy muy contento en el avance de este periodo extraordinario. Seguiremos mañana. Mañana estoy convencido de que sacaremos marihuana, ya hay un acuerdo en principio. Estoy a punto de negociar con Acción Nacional el mando mixto y esperaremos dos leyes que nos manden la Cámara de los Diputados para cerrar el periodo extraordinario. Carlos, no sé si quisieras hacer algún comentario. Vuelvo a puntualizar. La intención del PRI y del Verde siempre fue que fuera por un gran consenso una ley de esta importancia, que no se ganara por cinco o siete votos, sino que se ganara con un voto muy contundente. Y la que menos tuvo fue arriba de 90 votos. Carlos, a tus órdenes. Muchas gracias, muy buenas tardes.